Segunda parte, ya están los jugadores del Real Madrid y ahora saltan los jugadores del Oporto al césped de Luis Casanova, de Valencia, partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa 87-88, al descanso Enrique Marqués empate a cero entre el Real Madrid, vigente campeón de la Liga Española en aquella época y el Oporto, vigente campeón de Europa Sí, nada menos. Mira, mira, las estadísticas son claras, ¿no? Generalmente yo soy de los que pienso que el fútbol no son números, pero en este caso sí hay cosas que comentar El número de faltas, por ejemplo, 19, ¿no? Esto, extraporado a todo el partido, estamos hablando de un equipo que hace 40 faltas Teniendo en cuenta que una falta realmente te acaba quitando un minuto entre que la haces, el otro se levanta y la sacas, o medio minuto estás hablando de que solo en faltas el Oporto es capaz de llevarse casi un tiempo del partido Casi un tiempo del partido es, me hace la falta, me caigo, me levanto y la pongo en movimiento Ese tipo de distracciones te indica cosas, porque a veces, por eso te digo, nos empeñamos quizá, pues con buena voluntad, pero nos empeñamos en intentar analizar demasiado tácticamente los partidos Ir más allá de lo que realmente los propios jugadores sienten Sin embargo, estas cosas sí que tienen que ver con la realidad Cuando un equipo hace 40 faltas a otro, y cuando esto supone que durante 40 minutos o 30 y pico minutos no se juegue, realmente lo que estás haciendo es que el partido tenga ritmo Y a un equipo como el Madrid, que realmente necesita un poquito de, vamos a llamarle, locura De meterle caña al partido, de meterle un poquito de adrenalina Si tú estás permanentemente parándole el ritmo Ahora te paro, te paro, te paro, te paro Termina sacándolo de sitio Yo no digo que no sea inteligente lo que está haciendo el Oporto Que me pareció un planteamiento inteligentísimo en su día Le está secando al Real Madrid, le está aburriendo Le está haciendo pasar un mal rato Un equipo que solía disfrutar con la pelota Que se divertía, como es el Real Madrid Yo creo que hay algunos jugadores que tengan ganas de decir Vamos a ver si termina ya el pesado de partido este ante el Oporto Mira, mira, 4-1 lo hacen ahí Y la pelota finalmente sacada por Joao Pinto O lo intentaba por lo menos Balón para Frasco No ha habido cambios en el comienzo de esta segunda mitad Jugaba Frasco la pelota para Rui Barros Ahí está Rui Barros, mete el balón en largo Ahí no hay nadie, no llega a Mácher Toda la ventaja para Paco Bullo Sí, hombre, el peligro que tenía este partido es que todo equipo grande Sobre todo cuando te vas volcando Cuando el campo se inclina a la portería rival Es que, bueno, es innegable afirmar que desatiendes lo que hay atrás Lo desatiendes porque sube Sanchís Lo desatiendes porque Chendo lleva casi media hora Por no decir el tiempo primero entero jugando como interior Y claro, pues estás expuesto a que una contra te cacen Porque hoy en día cuanto más te vuelcas Una contra te la hace cualquiera Y aquel entonces también Y más el campeón de Europa que era el experto en eso Mira Paquito Llorente Que en su tarjeta en lugar de futbolista Tenía que haber puesto desatascador Ahí está la pelota colgada El ahora es fisioterapeuta me parece, ¿no? 15 días después de este partido Que para Marca TV va a ser mañana Paquito, bueno, ya lo tendrá Pero si no, que ponga a grabar En su, iba a decir vídeo Ya no existe ni eso En su disco duro Que ponga a grabar el partido Porque va a disfrutar Va a disfrutar uno de sus grandes, grandes días Como jugador de fútbol Saca la pelota Enlir Nacic Ahí estaba recuperando Chendo de cabeza Balón que se va a llevar Michel Juega ya la pelota Michel para Chendo Ahí está Chendo Retrasando sobre la posición de Miguel Tendillo Juega Tendillo El balón para Gordillo La pelota de Gordillo ante Magaya Se ha conseguido conectar Gordillo con Milan Jankovic Ojo Jankovic Quería progresar Balón para Chendo Ahí está Chendo Levanta la cabeza Pone el centro Despeja Juega O'Pinto El Madrid no debe caer en la tentación Que todo equipo tiene No nos olvidemos Mira qué bueno el balón de Michel Ahí está la pelota Interior Intenta llegar Gordillo También en la ayuda Junto a Butragueño Balón en saque de banda Para el Real Madrid Hay una tentación tan vieja Como el propio fútbol Que es que cuando No sabes muy bien qué hacer Terminas centrando Terminas centrando Porque dices Bueno, pues ahí alguien habrá Alguien habrá Y realmente no suele haber nadie Es una trampa Es una trampa psicológica Más que otra cosa Salvo que tú seas un equipo alemán Que desde que eres niño Y en la cuna Te dan un sondajero Y un balón Para que vayas a la segunda jugada Realmente El fútbol español Nunca se ha caracterizado por eso Bueno, algunos equipos del norte Sí Han tenido esa tradición Pero no el Madrid Es decir, no puedes centrar A la roya por centrar Hugo remata bien Bueno, sí Si viene en carrera Y le pillas Vale Pero en Digamos de parado Saltando en vertical Ni Hugo ni el buitre Van a cazar ninguna Ni ante Gerald Down Ni ante ninguno De las defensas de Loporto Por eso los centros O van con sentido O vienen de una jugada Con la defensa de Loporto descolocada O van a ser todos parados O van a ser todos parados El Loporto Buena la pelota en saque de banda El Loporto Ahí está Celso Poniendo ya el balón en juego Sobre la posición de Gerald Down Gerald Down Trata de meter la pelota Hacia el centro del campo Para recuperar el Real Madrid Aunque finalmente Se la lleva Magallanes Pelota para Joao Pinto Ahí está Joao Pinto Jugó para Madger Le persigue Gordillo Sigue Rabat Madger Dice el árbitro Que no hago falta de Gordillo Recuperó Jankovic El balón para Mitchell Ahí está Mitchell Tratando de profundizar Antes Gerald Down Se le escapa el balón a Mitchell Escalonaba muy bien La defensa El Loporto Otra cosa no Pero eso lo hacía de maravilla Mitchell se podía ir de uno Se podía ir de dos Pero siempre había un tercero Y si se hubiera ido el tercero Hubiera aparecido un cuarto Y si hace falta un quinto Balón que jugará Tendillo La pelota de Tendillo Sobre La posición de Sanchis Jugaba Martín Vázquez Martín Vázquez para Tendillo Tendillo Busca jugar sobre la parte derecha Donde recibe Chendo Ahí está Chendo Moviendo la pelota Para Martín Vázquez Pelota desde la banda Para el Real Madrid Seis de la segunda parte Siguen pasando los minutos Y el Madrid no marca Si es un partido Para Paquito Claramente clarísimamente Yo creo que Que incluso Ben Aker Lo tenía que haber sacado De inicio sin apuras O por lo menos Yo lo hubiera sacado de inicio Y lo hubiera sacado Con un defensa menos Porque Repito Cuatro defensas Para defender a nadie Ya me dirás La participación de Tendillo No ha tenido Ni un balón Que tocar Ojo el balón En la frontal El disparo arriba De Michel Y Y realmente El desborde De Paquito Llorente No lo tiene nadie En la velocidad Y ahí sí Claro En extremos Extremos Sí que se puede abrir la lata Es como se abren las defensas Desde que el mundo El mundo Yo te diría Que ahora mismo El Oporto Sellaría este resultado Bueno Para este partido de ida Por supuesto Por supuesto Está como loco Con el 0-0 Es que además se ve Si no hubiera tenido Ya no te hablo De otra alineación Habría tenido Otra actitud Y Oscar sale Con el balón Pero bueno Hasta cierto punto Y sobre todo Si te das cuenta En el momento De que pierde la pelota Otra vez Ocho por detrás del balón O sea A este equipo No le vas a pillar descolocado Le tienes que ganar Abriéndole por banda Sinceramente Porque si no Va a ser muy muy complicado Cuando hay un jugador De Loporto Tendido en el terreno De juego Que era el Dao Que se levanta Fíjate ya empieza A perder tiempo Si antes decimos Lo de firmar El empate a cero Están absolutamente cómodos Y ahí el Madrid Es el propio Tendillo Es el propio Tendillo El que está ahí Prácticamente Subiendo A esperar la posición De Rui Barros ¿No? Qué buena era Mayer Qué buena Qué capacidad Qué velocidad Cuidado con Mayer Llega a Bértice del área Hace el quiebro Cuidado con Mayer Pegó la pelota Sacó Sanchis Es que era un jugador Era un jugador distinto Un jugador que se pega Una galopada De 50 metros Y tiene la claridad En lugar de tirar Que es lo normal Porque llegas Absolutamente sin oxígeno Cansado Asfixiado Y lo que hace Es pegar un recorte Porque ha tirado mal Pero si no Cuando tú tienes una así Te la puedes jugar A lo que está haciendo Ivic A que te la lie Bueno yo voy a esperar A que me haga match En una de las suyas Y el resto Pues que Para evitar que no me la haga el Madrid Y el Luis Casanova muy bien Muchísimos madridistas Todo el público a favor Y el Madrid notando Muy poco Que no está en casa Pero Pero no es el Bernabéu Quién teme Los propios jugadores Las distancias Todo Mira, mira Ojo que el Loporto Está asustando gente Ahí está La pelota Para Rui Barros Rui Barros va a poner El balón segundo Palomacher Fuera Segundo aviso Dos avisos consecutivos En apenas Minuto y medio De Rauva Mayer Y los peores que ha llegado A línea de fondo Rui Barros Estaba solo Mayer Para rematar Que se ha echado muy bien atrás Y Chendo en lugar de seguir Se ha venido hacia adelante Balón para Chendo Gritos y ánimos De Madrid Madrid Jankovic Jankovic La pelota sobre Sanchís Ahí está Sanchís Incorporándose al ataque Ante él está Frasco La pelota para Hugo Sánchez Dejaba pasar Hugo Sánchez Ignacio se ha tirado Adelantándose Anticipándose a Mitchell Balón desde la banda Perota para el Real Madrid Lo pone en juego Hugo Sánchez Perota para Jankovic Juega Mitchell Ahí está Mitchell Como falta Sobre José Miguel González Martín del campo Y Madrid tiene talento Pero tiene también juventud En su creación Aparte de un hombre frío Como es Son muchos los otros Juega Mitchell Ojo a ese balón Al que llegaba Sanchís En el remate Salió Emily Rnatschik Si te das cuenta A balón parado A balón parado A balón parado Lleva el peligro Un buen centro de Mitchell Pero desde posición Muy retrasada Y es complicado El portero Porque ha salido por uvas Mira, mira Pitidos para El portero polaco Él está en inglés Diciéndole que se dé Mucha prisa A la hora de poner La pelota en juego Es que queda todavía Un mundo 34 minutos de partido De cabeza Conseguió recuperar La pelota Gordillo Trataba de llegar Sousa Ante Chendo Se lleva la pelota Sousa La mete Sousa Balón para Madger Ahí está Madger Se ha cruzado bien Recuperando la pelota Para el Real Madrid Miguel Tendillo Eran días de oro Para el fútbol portugués De cualquier manera Para sus dos grandes equipos Porque como tú bien dices Bueno, el Oporto Llega a este partido Como campeón de Europa Gana la liga este año El año 87-88 Gana la liga de Portugal Se la gana además El Benfica Con lo que eso supone Lo que pasa es que El Benfica queda Segundo de la liga Pero queda campeón de Europa Con lo cual Perdón, subcampeón de Europa Con lo cual también Tiene un protagonismo importante No solo en su liga Sino en el continente La mala parte es que no gana nada La buena es que bueno Pues está donde la gente Del Benfica quiere Que es jugando Disputando finales Luego al año siguiente Se iba a vengar En el 88-89 Y va a volver a ganar La liga portuguesa El Oporto Hubo falta de Martín Vázquez Sobre Magalláes El árbitro no deja entrar A las asistencias Y le pide al jugador Que se levante O que se retire a la banda Claro, está apenas A un metro Hemos repetida la acción Esto corta el ritmo Como te digo Corta el corte Y vuelve a cortar De todas formas La historia del Oporto Con sus altibajos Y con sus diferencias Nada es siempre lo mismo Pero está plagada De este tipo de cosas Seguía calentando Paco Llorente Ojo que se va a botar La falta que está Joao Pinto Metiendo el balón interior Cuidado con esa pelota ¡Máger! Gol de Loporto Marca el Oporto En esa jugada Balón parado El centro de Joao Pinto Y Raba Máger En el 59 de partido Lo que es lo mismo 14 de esta segunda parte Adelanta Al campeón de Europa Adelanta Loporto Pues Tenía que ser En un contragolpe Como los que antes vivimos O en no ha jugado Balón parado Ahí se la come la defensa Y entra Máger Ganándole a A Sanchís En este caso Es excesivo No Es de lo más excesivo Que jamás he visto El premio Que lleva el Oporto Para el partido Que está planteando Pero Dicho esto También hay que decir Que no es la primera vez Ni la última Que lo veremos Ahí ha salido Paquito Llorente Porque Por Martín Vázquez Y el cambio en el Madrid El fútbol Castiga de esta manera Muchas veces Si tú tienes un orden Defensivo Y hasta cierto punto Hay que criticarlo Pero con Con respeto Porque es una opción Bien válida Si tú eres Ponte tú En la posición de Ivic Tú eres el técnico De Loporto Tú tienes un equipo Cuyas virtudes Son La solidaridad La capacidad defensiva Bueno Y la sorpresa En el ataque La rapidez Para darse la malla Y que ellos dos Te hagan algo Bueno pues juega Juega con eso Que es lo que está haciendo El Oporto Cuidado con ese balón picado Buyo Decía que Bueno bueno Como se ha puesto el partido En el ADN de Loporto Está este tipo de cosas Hasta tal nivel Que años después El segundo título continental Que tiene Loporto Se lo da Al Oporto José Mourinho En un equipo En el que El centro del campo Aparte de Deco Que en este caso La extrapolación puede ser Pues el Rui Barros O el Major de turno Y está Carballo atrás Que puede ser el equivalente A Gerardlao En este equipo Pero el eje del centro del campo Son Maniche y Costiña Jugadores de De capacidad creativa Cero Y si no que se le pregunten A los seguidores De la técnica de Madrid Y luego arriba Estaba Carlos Alberto Y Derley Que no creo que hayan pasado Ninguno de los dos En la historia del fútbol Con Benny McCarthy Es que estamos hablando Con 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 Alec Nietzsche Que además marcó En aquella final Frente al Monaco Un equipo Muy menor Pero con el Prácticamente El mismo sello Que este equipo Es decir Defensivamente Te mordía Y arriba Te cazaba Algún pase de deco Algún balón parado Optimización de los recursos Amigo Se masca el drama En el Real Madrid Veíamos la cara De Leo Benaker Eliminatoria complicada A priori Antes de que comenzara Disputarse Pero claro Es que además Teniendo que jugar En el destierro El Oporto Se adelanta En el marcador Y todavía Queda media hora De partido Más los 90 minutos De las Santas Además A veces Ya lo peor No es que te ganen Como estaba ganando El Oporto Es que el Madrid Daba la sensación De que no tenía No tenía clara La idea De cómo meterle mano Porque bueno Te pueden hacer un gol Que si tú estás llegando Y llegando Y llegando Puedes creer En que vas a A invertir la tendencia Pero cuando realmente Te hacen un gol Y tú Siendo sinceros No hemos visto todavía El portero polaco Le hemos visto pegar Una cantada En el centro De Michel anterior Pero Nacho No hay una sola parada Oh Rui Barros Otra patada Otra entrada Muy dura En este caso Sobre Sánchez Y Rui Barros Ya tenía una amarilla Butragueño Tiraba la combinación La pared Con Paco Llorende Gento Balón que sacó En Melnarsic Ojo al centro Ahora de Jankovic El remate Se marcha Arriba de Gordillo Lo que tenía el Madrid Y lo que le iba a dar Tanta al Orea Lo que le iba a dar Partidos eliminatorios Este año Y desde entonces Incluso antes Es que no te No te da descanso Es decir El Madrid Insiste 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 Como el anuncio Del conejito de las pilas Y vuelve a ir Y vuelve a ir Y vuelve a ir Con más o con menos acierto Y vuelve a ir Esto hubiera sido tarjeta Hoy en día Hoy en día Evidentemente tienes razón Ruibarros estaría en la calle Pero eso no pasó Y Ruibarros siguió Y la insistencia También es una virtud En el fútbol Aunque no tengas Las ideas claras Siguiendo aquella máxima Empresarial De cuando no sepas Qué hacer Haz muchas cosas Pues algo parecido A nivel futbolístico Hacia el Real Madrid Juega Paco Llorente Trataba de meter la pelota Para Hugo Sánchez Pero el balón Se quedó atrás Y ahora esa pelota Va a favorecer de nuevo Al Real Madrid Manolo Sánchez Que viendo este partido Tú le dices a alguien Que haya estado ausente Del mundo del fútbol En el año 86 Y en el 87 Que este equipo de acción Es el campeón de Europa Y se cree que estás bromeando Claro Y además repito Cargándose en la final Al todopoderoso Bayern de Múnich Que dicho sea de paso Y ya puestos a hacer historia Le dio un buen baño Durante un rato del partido Se puso 1-0 Hasta que llegó Futre y compañía Pelota para Rui Barros Intentado al centro Fíjate pues si ellos ya Habían dado un paso atrás Y trataban de perder Todo el tiempo del mundo Los portugueses Antes de marcar Antes de adelantarse En el marcador Imagínate Ahora con el 0-1 Después del tanto del argelino Que juega ahí Precisamente la pelota Ahora quien le sigue Es Miguel Tendillo Juega Magier Oh se ha marchado Y se le ha ido También la pelota Llega a tener Llega a arrancar Su carrera Con 22-23 años En un equipo grande Hubiera sido Uno de los jugadores Para la vida de verdad Porque El físico le acompañaba Y el talento que tenía Era increíble Era un carota del fútbol Era un carota Atreverse a meter un gol De tacón En la final De la Copa Europa Hay que ser un carota Cualquier jugador Mínimamente sensato Y educado En un buen ambiente O estar loco Exactamente O cualquiera Que no haya venido De una zona De preguerra Que diría que Se habría intentado Dar la vuelta Y haber marcado Como Dios manda Pero no tener el morro De marcar de tacón Mira, Sanchilla Es un centrocampista más Yo creo que ya Pero no tengo nada claro Que fuera Bená Que lo indicó Tira esa pelota en la frontal El balón para Gordillo Vértice del área Gordillo Se le marchó la pelota Bueno, si llega a caerse Yo no sé Dudó entre tirarse Yo creo que le hizo falta Pero no para No para derribarlo Sí La prueba es que no lo tiró Balón ahora Tendillo era, ¿no? Sí, Tendillo Lo intenta Ya, claro Es que ya el Madrid Es que no es que descuelga Uno de sus centrales Es que saca a los dos Sanchis, por cierto Era un jugador Con un regate Mucho mejor De lo que se puede pensar Era un centrocampista Hubiera sido un centrocampista Magnífico Lo que pasa es que, bueno Por su capacidad física Y sobre todo Por la colocación Por lo que conocía del juego Se hizo un central Y ha hecho una de las carreras Como uno de los centrales mejores De la historia del fútbol español Pero hubiera sido un centrocampista Muy bueno En el juvenil También jugó como centrocampista La pelota de nuevo Para Gordillo Y está Gordillo Perfil izquierdo del ataque El Real Madrid Va a ganar línea de fondo Por el centro Se ha cruzado Magalláes Ahora saque de esquina Para el Real Madrid 25 minutos Le queda el Real Madrid Para maquillar un poquito El resultado Conseguir un mejor resultado Para encarar el partido de vuelta O luego tendrá que recurrir Precisamente a eso A los 90 minutos En el partido de las santas Poder saber que vas con ventaja Y que sea Ojo que para un equipo portugués Eso es muy importante Que sea el Oporto El que tenga la obligación De ir a buscarte a ti Porque si el Madrid Hubiera terminado el partido Con este marcador El Oporto hubiera hecho Exactamente lo mismo Pero en su casa Sin ningún tipo de De vamos De vergüenza En absoluto Lo mismo O peor Balón al que intentaba llegar Tendillo Ante Sousa Recupera el Jankovic Ignacio de cabeza De nuevo Sousa Ahí está Jankovic De nuevo Pugnando por esa pelota Se lleva El esférico El balcánico La mete Jankovic El balón para Mitchell Mitchell va a desdoblar Para la internada De Paco Llorente Gente por la banda derecha Ahí está el recorte de Llorente Va a poner el centro Ahí está Llorente Balón para Hugo Llegó Rui Barros Para Arrebatarle la pelota Al mexicano Tarda mucho En el central Paquito Otro balón más Para el Madrid Definitivamente El Oporto Plantado solamente En su medio terreno De juego La pelota de Chendo Para Mitchell Del centro Butragueño De cabeza Desviado Mitchell Butragueño Martín Vázquez Que ya no está Sanchís En fin Gente que Tiraba del equipo Ya no eran Acompañantes de Ya no era un equipo En el que el peso Lo llevaba Gallego Lo llevaba Juanito Lo llevaba Santillana Eran los protagonistas Eran los actores principales Pues 75% Del partido consumido Y el Madrid No solo no ha encontrado Una ocasión de gol Sino que le han hecho uno Acaba de sacar Bullo otro Y encontró Anteriormente Un remate de Mácer Que bien podría haber sido El tanto Así se explica Como El Oporto Llegó a donde llegó Defendiendo de maravilla Y encontrando los huecos Que todo equipo Te deja Cuando tú te echas Muy atrás Y estás una hora Ahí atrás Hasta el equipo Más defensivo Te deja un hueco Cuidado a la acción Llorente de nuevo Después de dos paredes Consecutivas Reclaman penalti Y los jugadores Del Madrid Córner Demasiado que saque un córner Ahí Porque ya el palo Se le había ido Vamos a repetir a la jugada Sí Nada, nada Se deja caer Paquito Y ahora se botó El saque de esquina Ah, ya no hay orden ninguno Si te das cuenta Está Chendo Ahí para cerrar Estaba en el centro Ahora cae a banda Pero estaba en el centro Bueno, Sanchis metido En el centro del campo Yo creo que quien le sobra Ya a Estendillo Quien le sobra a Estendillo Porque repito Que Loporto está atacando Con medio Ni siquiera con un delantero Con medio Muy bueno Muy rápido Pero es Madger El que arranca Generalmente de campo Mira dónde está Rui Barros En el centro En el centro del campo Vamos Si me apura Está como pivote defensivo Está más cerca del área Que la línea de tres cuartos Del ataque del Real Madrid Sí, sí, sí Madger El único que se queda arriba Bueno, ahí arriba Fíjate ahí dónde está Ahora acabamos de ver Cruzar la imagen Corriendo Ahí está a Rui Barros Que es ahora Como salen corriendo Buscando contragolpe Pero Para esa vuelta Hace falta cuatro atrás 1-0 Pierde el Real Madrid Ahí está Paco Llorente Trata de penetrar Fíjate Esta que faltita La pita Porque fuera del área Sin problema El desborde de Paco Además Pidiendo amarilla Paco estaba con todas Las luces encendidas En aquella época Con una capacidad de desborde Con un regate Que Si llega a haber tenido Más continuidad Y algo más de suerte Porque No solo en el fútbol En la vida Hay que tener suerte Paco la tuvo relativamente La tuvo porque cualquiera Que haya jugado en el Madrid La ha tenido Pero Podría haber tenido más Todavía Ahí está Ahí está Ahí está Michel Colgando la pelota Ese balón Vamos a ver dentro del área Cuidado el remate Despeja la defensa Yo nunca he visto a nadie Cuando estaba bien Regatear con Con tantas cosas O sea Porque tenía regate Y tenía sobre todo La velocidad Era un hombre Velocísimo Balón para Chendo La pelota de Chendo Sobre la posición de Michel Ahí está Michel Pelota que controla Sanchís mano Santillana Va a sacar todas las naves Ven aquel arriba Sí No le queda otra Sí porque si sacas a Paco Entre otras cosas Para que desborde Buscas a Gordillo También como otro extremo En la otra banda Para Para que remate Pues tienes que tener Alguien que la remate Este cambio es en el Oporto Entra Jaime Pacheco Y se marcha Rui Barros Sí Que ha corrido por tres Está en el nueve Todavía Santillana no está preparado No es que se vaya Hugo Sánchez No, no hombre Se hubiera hecho De su venáquer Le hubieran tirado piedras Yo creo Se va Rui Barros Que corrió por tres Como digo Y sale Pacheco Pues bueno Tomis Lagiewicz En parte comprensible Está jugando contra Uno de los favoritos Y el Madrid se va Solana Claro Ya te digo Te sobra uno Ahora que quieres cuatro Con Chendo y con Sanchís O con Chendo y Tendillo Te vale Chendo y Tendillo Es más Te sobra hasta Sanchís Chendo y Tendillo Uno que marca Y otro que libre Y a Sanchís Al centro del campo A tapar la arrancada Pues eso Del que acompaña a Maggi Si es que es alguien Porque Pacheco no va a ser Pero bueno El Oporto lo plantea Un poco Yéndonos al ciclismo Como una contrarreloj Quedan veinte Pues bueno Veinte en los que tengo Que mantener la portería Cero Fíjate todo el tiempo De manera injusta Porque el partido En todo caso Estaría para 1-0 No para 0-1 Pero al balón Jankovic Buscaba Hugo Sánchez Hugo que poco ha aparecido Si es que no No encontró Jamás Te iba a decir No es que el Madrid No superara la segunda línea Durante la gran parte del partido La línea defensiva Del Oporto Es que no superó La primera Es que no Es que ya se atascaba En los cinco Que tenía metidos En el centro del campo Del Oporto Ya era una tela de araña Imposible de superar Para el Real Madrid Michel Jugaba para Tendillo Sánchez Ahí aparece de nuevo Tendillo Michel Se lleva la pelota Tendillo Cuidado que tiene espacio Ahí está Miguel Tendillo Va a poner la pelota Sobre la banda Por donde Aparece Paco Llorente Pone el centro La pelota pasada Hugo Ojo al rechazo Santillana Abra Saque de puerta Sí Pero Fíjate Donde arranca La jugada Cuál es el origen De que el Madrid Ahora se ha llegado Con peligro Por cierto Mira cuánto Hay 20 jugadores En el área Casi O 15 La acción Arranca Es córner La acción arranca Con una galopada De Tendillo En definitiva Con alguien que sorprende Que es Cuando tú tienes A8 atrás del Oporto O A9 Detrás del balón Tu única capacidad De sorpresa O de las pocas Que tienes Es los que vienen De defensa Mira, mira Son balas Saliendo Mira, tres contra dos Sí, son tres para dos En el Oporto Cuidado la pelota Para Macher El disparo Fíjate Estaba solo Jaime Pacheco Menos mal que no lo vio Menos mal que no lo vio Porque si no Era jugada Del 0-2 Pero Porto Tal y como está jugando Y con los que está jugando Sería Y pasa Con muy pocos equipos Sería absolutamente Trasladable Al fútbol actual Y te digo yo Que también estaría arriba Defendiendo así Y atacando con la gente Tan rápida Estaría arriba No te digo que estaría Por encima de equipos Tan brillantes Como el El Barça actual El Madrid actual Pero estaría Vamos Tercero Seguro Y alguna gracia Les haría A los de arriba Él estaba Solana entrevistado Por Paco Grande En Televisión Española En la época Ya estaba Paco Grande Entonces Sí, para que veas Fíjate Que es la edad Se va a enfadar Paco Como contigo Ya lo verás Ahí estaba Tratando de jugar Esa pelota Hugo Sánchez Un saludo Evidentemente Para Nuestro compañero Paco Grande Y para el gran José Ángel de la Casa Que Pasado 24 años Fue el narrador Evidentemente En aquella época Del partido Bueno Me encontré el otro día Contrando la charcutería O sea que Me encontré del estadio Bueno Narrando el partido todavía Ahí está la pelota Recuperada por Frasco Balón para Chendo Juega Chendo El balón para Butragueño Butragueño Jankovic Juega la pelota Jankovic Y el balón Que se lleva finalmente Sanchís Pelota de Sanchís Para Gordillo Juega Gordillo Va a poner el centro Punto de penalti La pelota para Sanchís Cuidado que la puede pegar Sanchís Abagó el disparo Pula el recorte Ojo Sanchís Lo va a poner de nuevo Para Gordillo Gordillo el centro Segundo palo Llegaba Santillana Se adelantó Celso Habrá córner Qué bien Qué bien Sanchís Qué gran virtud La que te decía Del Real Madrid De seguir insistiendo Este es un partido Para que muchos hubieran dicho Ya mira macho Que juegue contra ti Tu tía Que no hay quien Aguante este partido Pero Madrid percutía Y percutía Y insistía Quedaba solo 15 minutos Vas perdiendo 0-1 Que es que ya Ojo ojo Butragueño Que se marcha Lo que ha hecho el buitre La pelota en la frontal Va a caer a los pies De Milan Jankovic Jankovic busca la apertura Sobre la parte derecha Y estaba Llorente Tratando de Amagando la arrancada Mitchell Mitchell pone el centro La pelota para Hugo Sánchez La volea Se marcha arriba Bien Hugo saliéndose Porque es que ahí dentro No había sitio Y antes Butragueño Si sales de dos regates Hay que tirar ya Así es que además Cuando sabes que el equipo rival Tiene 9-10 tíos en el área Es imposible Como te digo Si te vas de uno Aparece otro Y otro Y otro Y otro más Y Hugo ha hecho muy bien Para acercarse al gol Se ha alejado del área Pelota que juega Emly Rnacic Recuperaba a Chendo Pero hay falta De Magier El Madrid ya sabía Últimos 13 minutos y medio De partido Por aquel entonces Ya sabía el Madrid Una cosa Y es que En cualquiera de los casos El resultado no iba a ser bueno Sí porque encajar un gol En casa Entre comillas Porque el Madrid está jugando en casa Aunque está jugando en Valencia Ya sabía A estas alturas de partido El Madrid con 13 por delante Ya sabía que Hiciera lo que hiciera Ya el resultado no era bueno Ya aspiraba a empatar O como mucho Pues darle la vuelta al partido Vamos Iba a ser un resultado bueno De hecho Balón que juega Michel Doblaba Michel la pelota Para Paco Llorente Ahí toda la ventaja Será de Celso Sacó El central Chaque de banda 13 minutos 0-1 Gana El Oporto Partido de ida De octavos de final De la Copa de Europa 87-88 Mañana el partido de vuelta A esta misma hora Aquí en Marca TV Conseguido forzar el saque de esquina Butragueño Al Madrid Le va quedando menos tiempo Aunque en cualquier caso Sea cual sea El resultado en este partido Nunca será definitivo Para la suerte De la eliminatoria Michel Tendillo Llegaba de cabeza Magallanes Y ahora ese balón despejado Achicando balones Todo el Oporto Encerrado Y se prepara Juari En el conjunto Luso Pelota para Jankovic Chendo Jankovic La presión de Magier Tendillo Ya en terreno de juego De Loporto Ahí está Tendillo Combinando con Gordillo Frente a él está Frasco Continúa Gordillo El balón de Gordillo Para Jankovic Lo que le está costando Al Madrid encontrar los huecos Ahí está Bueno el balón interior De Jankovic Para Santillana Vamos a ver si llega Santillana por el centro Balón de Gordillo El remate de Gordillo Directamente fuera Fíjate como está Gordillo Parece que viene de una batalla Más que de un partido de fútbol El hombre apenas ha podido Escapárselos Otras veces Y centrar Se va a hacer el cambio Ahora en las filas De Loporto Entra Juari Y se marcha Rabamacher El autor del Tanto que de momento Le está dando la victoria En Mestalla Al Loporto Recuerden Se juega en Mestalla Si se han incorporado tarde Porque la UEFA Había sancionado El Real Madrid Con dos partidos De clausura Del Estadio Santiago Bernabéu Por los incidentes La temporada anterior En el partido Frente al Bayern de Múnich Cayeron bengalas Y caído absolutamente De todo En el Estadio Santiago Bernabéu Desde el fondo sur Y en principio Lo que eran dos partidos A puerta cerrada Luego la UEFA Una vez que recurrió El Real Madrid Lo convirtió en un partido A puerta cerrada Y otro partido Jugando como mínimo A 300 kilómetros De Madrid Y el Real Madrid Se decantó Por la opción De jugar En Valencia En el Estadio Luis Casanova Hoy conocido Como Estadio de Mestalla Habrá saque de banda Ahí está Ben Aker Fumando en el banquillo Con el doctor Martínez Pirri Al fondo Pelota que juega Chendo Sobre la posición De Tendillo Ahí está Tendillo La pelota Para Butragueño Juega Butragueño Trata de marcharse Butragueño De Jaime Pacheco Y ahí falta De Butragueño No, no Falta de Pacheco Finalmente Venía Butragueño Para colocar el balón En el lugar exacto Tiene mucho mérito Lo que hizo el Madrid En esa eliminatoria Porque Estuvo por detrás Estuvo por detrás En todo momento Últimos 10 minutos De partido Ahí está el envío De Jankov Y la pelota Segundo Para el remate Hugo Sánchez Gol, 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 gol Gol Del Real Madrid Gol De Hugo Sánchez La pelota la pone Jankovic Santillena toca con la cabeza Enmilnarsic mete la mano Y llega Hugo Sánchez con el pecho Para empujar la pelota Y marcar el tanto del empate para el Real Madrid Marca Hugo Sánchez Real Madrid 1 Oporto 1 Pues mira Un remate de Santillana Ha ganado por arriba Cuando tienes a Santillana Ya los centros son diferentes Tienen otro sentido Y ahora Fíjate El Madrid a rugir Tiene 10 minutos por delante Para empezar ya no pierdes Bueno Pues Aunque el 0-0 le valdría al Oporto Pues Ya iba a despertar Mestalla de golpe Y el Madrid también Por fin Cuando tardas Aunque tardes 1 hora y 20 minutos En marcar un gol A un equipo Tan, tan cerrado Como era este Oporto Pues ya Crees, ¿no? Dices Bueno, pues mira Cuesta mucho Pero se puede hacer Y ahora el partido Ya no tiene tácticas Ni dibujos Ni nada No, no Ahora el Madrid va a ir a por todas Va a tratar En estos últimos 8 minutos y medio Más alargue Ahora es ya Si es posible Marcar el mayor número de goles posible Si puede Claro, claro Ahora ya no hay dibujo ninguno Venga, arriba A ver si alguien la pilla Y ala Juega la pelota butragueño Ahí está butragueño Qué bueno el balón para Hugo Sánchez Demasiado largo Magalláes despeja Tendillo Metía Tratará de meter ese balón Pero Magalláes vuelve A pegar el patadón arriba Y ahí está la parrera La pelea ahora Entre Juari Y Chendo Que acaba cediendo para Buyo La presión de Juari Saca bien Buyo Chendo Jankovic Ocho minutos Para el final del partido 1-1 Quedará todavía el partido de vuelta En Oporto En el estadio de las Santas Mañana aquí en Fútbol de Leyenda En Marca TV Grandes noches europeas Tiene que salir Buyo Para que se pierda el menor tiempo posible Pelota que va a recuperar Jaime Pacheco Ahí está Pacheco La quiere poner en largo Y ahí toda la ventaja será De Chendo Buyo Tendillo También es verdad que este tipo de partidos Este tipo de equipos Suelen tener Acontecimientos importantes En el último tramo de encuentro Es decir No es lo mismo defender Y defender muy bien Durante Una hora Que hacerlo Hora y media Es decir La última media hora Se te hace eterna Y es lo que le Está pasando a Oporto Y lo que le va a pasar Porque Ahí está desesperado el banquillo Que estaba pidiendo Fuera de juego El partido fue un partido feo Pero fue un partido para ganar Juega Pacheco Después de varias imprecisiones En el centro del campo Trataba de meter Pacheco Ese balón en largo No pudo llegar Sousa Ahora los jugadores de Oporto Parecen fundidos Físicamente Juega Pacheco Están todos al borde Ojo Juari 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 Ojo Juari Se marcha de Bullo Se ha escurrado demasiado Sigue con la pelota El jugador de Oporto Ahí está Juari Y ese balón había taponado bien Tendillo Pacheco a punto de recuperar Y ojo que el Madrid A pesar de tener más fuerza No debe ni mucho menos Rajarse La pelota para Gordillo Ahí está Gordillo Conduciendo Busca la apertura Sobre la parte izquierda Por donde aparece Butragueño Vértice del área Pisa ya zona de castigo Ahí está Butragueño Busca un nuevo recorte Se va a llevar la pelota Magallanes Balón sacado por los portugueses Seis minutos Otro balón más En el que se anticipa Gordillo Jankovic Juega Jankovic Se incorpora Tendillo La pelota de Tendillo Buena la pared Con Santillana Se quedó corto de nuevo El envío de Tendillo Sanchis Ya donde están ya cada uno Ya no hay Está Butragueño de extremo Ya no hay No hay orden ninguno Yo creo que En muy poquitas fuerzas Son cinco minutos Para intentar Pues eso Arreglar en diez Lo que estaba Absolutamente derroto En ochenta minutos Pacheco Bajando de cabeza Joao Pinto He visto este partido Dos veces ya Pero no lo recordaba Tan, tan, tan Defensivo a lo porto No sé por qué Tenía la sensación De que había salido más Y con más peligro A lo largo del partido Y la verdad es que ahora Haciendo recuento Dos salidas de Madger El gol es a balón parado Bueno, le tenía yo Mejor considerado a lo porto De lo que realmente Fue en sí El partido Vigente campeón de Europa Defendía el título Conseguido la temporada anterior Palón que juega Chendo Ahí está Chendo Buscando algún apoyo Mete Chendo Esa pelota Ahí va demasiado fuerte No pudo controlar La Milan Jankovic Y ahora la carga De nuevo Lo porto Balón en largo Demasiado largo Para Juari Además había fuera de juego Saca ya rápidamente Bullo El Madrid trata De hacer más goles ¿Cuántos? Bueno No se sabe cuántos Serán suficientes Quedará todavía El partido de vuelta Pero todo lo que sea Marcar será bueno Claro, todo lo que sea ganar Ya es una noticia Que no tenías Hasta hace nada Tendillo Juega la pelota Tendillo Sobre la posición De Hugo Sánchez Pelota para Llorente Ahí está Paco Llorente Se quiere marchar Nada No hay absolutamente nada Se había tirado André Y ahora Sousa En este caso Frasco ¿Quién recuperaba? Y ahora que ha pitado ahí Sí, sí Sí que había pitado la falta ¿No? Pero en este caso Me da la sensación De que en ataque Sí, sí De Paco Llorente Pues yo no lo vi tampoco Por ningún sitio Pero bueno Sí, ahí le barra un poquito Bueno, ahí un ligero contacto Y luego le pita Esa primera falta Sí, desagarró Balón para Loporto 41 y medio Prácticamente 42 Un poquito más de 3 minutos Empate a 1 Bueno, pues con este resultado Muy complicado Lo va a tener el Real Madrid A priori en Das Santas 15 días después En el partido de vuelta Que veremos mañana Porque incluso el 0 a 0 inicial Le servía a Loporto Para clasificarse Para cuartos de final Lo sigue intentando el Madrid Cuidado con ese balón Hacia la parte izquierda Va a recibirlo Bajó bien la pelota Paco Llorente Se le está Lopinto Se incorpora Gordillo El balón en el centro Despeja la defensa De Loporto Pelota ahora Que favorece al Madrid Milan Jankovic Ahí está Jankovic Buscando a Gordillo Se anticipa Joao Pinto Agalláes Joao Pinto Patadón arriba Pelota que se lleva Sanchís Incorporado ya ahí En el centro del campo Hugo Sánchez Balón demasiado largo Defectuoso No llegó Butragueño Para poder recoger ese balón Se han salido del área Los dos Tanto el Buitre Como Hugo Más el Buitre Para dejar ahí También espacio A Santillana Y que haya más opciones Y de hecho Está llevando al Madrid Mucho más peligro Desde el momento En el que tanto Butragueño Como Hugo Sánchez Han salido de la referencia Arriba Para entrar en carrera Entrar en pared Buscar el disparo Desde fuera Ahí saque de banda Para el Real Madrid Juega ya la pelota Jankovic Trataba de combinar Con Butragueño Frasco Con Pacheco Ignacio Con problemas Ante la presión De Manolo Sánchez Pacheco Balón de Sousa Está Yuari Ahí arriba Para pelearse Con los defensas En este caso Con Chendo Y también con Buyo Nada Yuari Pues para perder tiempo Manda la pelota Lo más lejos que pude Lleva muy forzado Pues casi casi Último minuto Pelota para Paco Llorente Ahí está Llorente Se marchaba con ese balón controlado Recupera el Oporto Cience más de nuestro crono Que de este No del 44-40 Sino del que van a ver A continuación Y que marca el minuto Ahí lo tienen 43-50 Así que Un minuto Y segundos Para alcanzar El 90 de partido Sí 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 La verdad es que El partido Había respondido Al concepto De batalla Durísima Que ya esperaba El madridismo Pero Quizá Con menos juego Del Del que se podía pensar ¿No? El Oporto Descaradamente Fue a 0-0 Encima Se encontró Con un gol Para qué decirte más No propuso nada Que no fuera Un contragolpe O sea Es un fútbol un poco Y repito que lo digo Desde la alabanza Es un fútbol un poco Navajero Es un poco de Menos mal que es una alabanza En el sentido de Yo estoy ahí esperando Pum Y acuchillo cuando puedo Ahí está recuperando De nuevo la pelota El Oporto Instantes finales Empate a 1 Entre el Real Madrid Y los portugueses Partido de ida Quedará todavía El encuentro De vuelta Este es un documento Histórico Como lo era El Real Madrid Nápoles Por el hecho De que el Madrid Tuviera que jugar En el Luis Casanova En el hoy conocido Estadio de Mestalla En Valencia Por el destierro Por la sanción De la UEFA Uf Uf Mira, mira, mira Que decisión atrás La lombra En Lirnacci Cuidado Al error en la entrega Ahí está Llorente La va a pegar Llorente Saca el defensa Bajo palos A la córner Iba buena, eh Iba buena la de Paquito Estuvo rápido el defensa Si no hubiera sido Un golazo Heraldao Sacando ese balón Bajo palos La tuvo el Madrid Ahí para hacer el segundo Continúa Paco Llorente Estamos en tiempo de descuento Llorente La pelota para Michel Ahí está Michel El recorte Balón Sanchis Gol, 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 gol Sanchís libre de marca y giró el cuello lo justo para colocar la pelota pegada al palo donde no pudo llegar Emil Irnásic. Marca el Madrid en el descuento. Gol de Sanchís. Real Madrid 2. Oporto 1. Remate tremendo de Sanchís. Muy bonito el gol, la verdad, para poner justicia en el marcador porque la pelota le viene fuerte, viene muy tocada de Mitchell. Y es en la cuenta de eso. Y tiene que casi amortiguar, casi que echar la cabeza hacia atrás. Aparte de buscar el giro, para buscar...